Dándonos dos besos como simples conocidos Por lo que tú y yo hemos sido Parece que debo mostrar indiferencia Eterno conflicto entre corazón y cabeza Dos paralelas encima de la guitarra Escucha al Charlie tocar borbulerías con la enzalpada Chavales haciéndole el puente a Tartanas Soñando con Imbalas, piensas cosas malas La trena más cerca de lo que pensabas Pregúntale a mi hermanito que la tuvo en la cara Yo lo tengo en el Cora, ese me hace mis brodas Hay hechos que lo reembalan, esto no es de boca A la mía parece que le has cogido fobia Lo nuestro fue otra época pero aún me marca Aunque hay más de lo que preocuparse Ojalá fuera ese mi único desastre Escribo las memorias de mis putas tristes Desayuno anfetamina en el after Bajo a hacer dinero al parque No me pidas fiaos si no me conoces Lloraría por ti pero me hago el insensible La empatía no me sale rentable Hace tiempo que dejé de buscar culpables Soy el arquitecto de la coraza que me cubre Me hago responsable pero no me juzgues Analiza, cuando escribo te describo mis puntos de vista Me basta con saber que los adaptas a tu prisma Por lo que deduces pero no me conoces Y mejor si no lo haces Si no veis pregúntale a mis familiares ¿Qué tal con Javier? ¿Cómo pasaban las tardes? ¿Y esos ratos entre gritos eran agradables? No me hables, guárdate esa charla pa' tu pana Estoy de hard y no me apetece hablar de rap Ya sé que me crezco en muchas de mis páginas Aunque a veces me reduzco al azar De rimas tengo un bazar Voy a amigas un par Cocaine y varios problemas que remediar Estoy dispuesto a mediar con cada uno de mis extremos Con el fin de alcanzar un punto medio Cada canción depende del enfoque del momento No es por como vivo, es por como te lo cuento Va en serio De tipos como yo están llenos de menterios y tugurios Chotas cobran por partida doble Santeros lo valen porque saben donde hay cobre Y cobre quien cobre Muy poco sale de pobre Y el que lo hace tiene hacienda en los malones